...sea interpretado por otro sujeto. Y entonces pareciera que lo que yo tengo como mensaje va a ser captado por el otro. Pero lo que pasa es que el otro es otro que yo. Y entonces M no es igual a M', porque va a tener completamente un sentido distinto en el mundo del otro. Entonces muchos de los modelos de comunicación son tautológicos. Creen que yo digo hago to-auto, lo mismo. Pero la verdad es que nunca puedo reproducir exactamente lo que yo digo en otro, sino que el otro lo retoma desde otro horizonte y parte hacia otros tipos de comprensión. Entonces aún la pretensión de comunicación de un Habermas está montada sobre una lógica de la identidad. Mientras que la lógica de la analogía es distinta. Y yo no estoy hablando de la hermenéutica, porque la hermenéutica es el momento en que... ...el otro sujeto interpreta el mensaje primero. Es interpretar el mensaje. Eso también hay interpretación analógica. Ese es el momento de respeto de lo que el otro me dice, sabiendo que yo lo entiendo de otra manera que el otro y me puedo ir aproximando a lo que él piensa, pero nunca voy a llegar a la identidad. Este es el tema de Beuchot. Pero ahora a mí se me va ampliando. Primero, en la clase pasada hablé que la lógica de la identidad es mucho más que la analogía misma abstracta y que la interpretación analógica, la hermenéutica analógica. Porque la lógica comprende muchos momentos, no solamente lo abstracto de la analogía y la interpretación, sino las condiciones de posibilidad de la aceptación de la palabra del otro como otro y como otra palabra. Y a su vez las consecuencias que eso tiene cuando yo pretendo que mi interpretación de la realidad es única y se la impongo al otro y entonces la lógica de la identidad se hace autoritaria, fanática o fundamentalista. Pero hoy voy a dar un paso más. Quiero que además de pensar que haya una lógica abstracta de la equivocidad, univocidad y analogía y que haya una interpretación y hay una lógica de la identidad o de la analogía o de la liberación, voy a pensar ahora que hay también además una razón de la identidad identitaria y una razón analógica en el sentido de Habermas cuando dice distintos tipos de racionalidad. En sus dos tomos de Habermas se llama teoría de la acción comunicativa. Y empieza por una descripción de un... Habermas se llama teoría de la acción comunicativa. Habermas se llama teoría de la acción comunicativa. ¡Gracias! Gracias. 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 la distinción del mundo del otro para empezar a entender qué es lo que me quiso decir. Quiere decir entonces que no es lo mismo hablar de una razón unívoca o de la identidad homonocémica que una racionalidad analógica. La razón analógica sabe pensar en la semejanza y no en la identidad. O es decir, en la aproximación de un significado, pero que no capto del todo, respetando al otro en cuanto fuente posible de un significado distinto. Y eso es lo que primero me apareció en el capítulo 6 del segundo tomo de Para una ética de la liberación, cuando hablando del método de la ética, yo hablaba del método analéctico y la filosofía latinoamericana y planteaba ahí el tema de lo que llamé la analogía fidei. La razón analógica se funda en la posibilidad de una comprensión por semejanza de lo que el otro me dice, pero que significa una cierta fe en la palabra del otro y no en una comprensión acabada de lo que el otro me dice. Es lo que desde el primer día yo dije, por ejemplo, si me dice alguien, te amo. Hermano, ¿qué me dijo? Porque parece muy fácil, te amo. Pero, ¿qué significa para el otro amor? No es quizás lo que yo pienso. Y entonces no puedo tomarla así nomás, sino que yo debo creer que significa algo parecido a lo que yo pienso, pero entonces hay un acto de confiar en el otro y en la buena intención de su palabra y no desconfiar de esa palabra que me interpela. Entonces, ahí hay una experiencia que va más allá de la univosidad, pero que, ¿cómo surgió? El hecho de que yo pueda respetar al otro como otro y darme cuenta que el otro tiene su mundo y yo tengo el mío y en la confrontación primera con el otro y ahora estoy hablando de otro ser humano y no de el mundo físico natural, ni siquiera el mundo animal, que habría ya una especie de lejano construcción de un mundo y de una cierta alteridad. Cuando uno ve a veces, me acuerdo de una película de El Hombre Caballo o algo así, de un blanco, entre comillas, que es atrapado en un grupo, una comunidad indígena en Estados Unidos, en las praderas, y se va tornando indígena en todas sus formas de ser y llega a tener un contacto con el caballo. El indígena tenía un contacto con el caballo que no es nuestro contacto. Nosotros al animal caballo lo consideramos un mero instrumento y no pensamos en su subjetividad, lo pensamos como una máquina. Pero el indígena captaba la subjetividad también del caballo, no en el sentido un tanto anecdótico de pensar que es un ser humano. No, no. El caballo tiene una subjetividad y por supuesto que tiene afectividad. Y el indígena podía perfectamente relacionarse, entender si estaba nervioso, si estaba encabritado, si estaba placentero, lo montaba pero ni siquiera con un montura, sino al pelo, y hacía con el caballo como una subjetividad de centauro. Bueno, y este blanco, entre comillas, empezó a tener esa relación con el caballo. Pero es, de todas maneras, un caballo. Puedes decir, su mundo es muy pequeño. Es el comienzo de un mundo, pero no es el mundo ontológico del ser humano, en los miles de millones de neuronas que nos permiten tener una memoria de todas nuestras experiencias y de la cultura y de la ciencia y de la lengua y todo, que supone el respeto del otro como otro que se da solo al nivel del ser humano. Y ahí no hay ni estrellas, ni naturaleza que pueda llegar a ese nivel de subjetividad que es otro ser humano. La pregunta es, ¿cómo se llegó a esa experiencia descrita filosóficamente en el pensamiento moderno europeo? Y es el tema que yo quiero tratar hoy. ¿Cómo fue superado Hegel en la razón identitaria? Hay un trabajo de un tal Puntel, amigo de Canón y de Paso, de los fundadores de la filosofía de la liberación, un trabajo grande que se llama La analogía en Hegel. Pero es una analogía de una manera muy metafórica. No es la analogía en el sentido fuerte que voy a explicar. Hegel no tiene analogía. Es al fin el pensamiento, la univosidad del ser. ¿Cómo se supera Hegel y cómo llega a la posición que yo voy a asumir? Y bien, ahora me voy a releer cómo es que descubrimos en un grupo la manera de entender la razón analógica. Alguien me dirá, bueno, profesor, por leer su libro, pues sí, lo puedo leer en casa y no hay necesidad de la clase. Lo que pasa es que al leer el libro lo estoy releyendo y al releerlo me doy cuenta que no dije muchas cosas. Porque no estaba persiguiendo ese tema de la analogía como lo planteo ahora. Entonces, voy a hacer reflexiones que no están en el librito Método para una filosofía de liberación. Les voy a dar como la manera de leer ciertos textos en vista de lo que ahora estamos hablando. en primer lugar en esta que se ahora ha publicado en el siglo XXI de nuevo para una ética de liberación latinoamericana escrita en el 71 o 72 del siglo pasado. De paso por ahí vi un cartel que decía 40 años del golpe de Estado en Argentina y miren qué notable el señor Obama estuvo en Argentina el 24 de marzo de este año que se cumplió 40 años del golpe de Estado hecho por Videla y todo la dictadura militar. Voy a decir que el gran demócrata norteamericano porque ni es republicano ni es un Trump sino que parece que es más decente sin embargo fue a Argentina a apoyar a Macri porque es el el recuerdo de los 40 años de la dictadura con una persona que se sitúa en continuidad con la dictadura como es Macri claro que el diario La Nación y el diario Clarín tuvieron que ocultar cuando estuvo Obama y cuando fue elegido presidente lo cual significa que hay que preguntarse cómo un pueblo puede cometer errores por ahí Rousseau dice un pueblo no puede cometer errores yo diría a la larga pero a la corta eligieron a Macri claro los medios de comunicación no hablaron nada de lo que ya conocían de los Panamá Panamá Papers que justamente el señor Macri es director de una de esas compañías fantasmas en un paraíso fiscal y el presidente de la república es de los únicos que se está acusando en el plano mundial ni Putin está siendo acusado sino un lugar teniente el que ya renunció fue el de Islandia el señor el señor Macri como otros que conocemos más cerca tienen cara muy dura y no las balas no le hacen efecto es un que diríamos es un fundador de empresas para evadir el pago de impuestos y ahora es presidente de la república es una cosa tremenda pero digo yo esto fue escrito en esa época salió en abril de 1973 este librito en siglo XXI de Buenos Aires y seis meses después me pusieron la bomba en el 73 que era todavía un año antes el golpe de estado ¿por qué? porque algunos ya nos echaron antes del golpe de estado los que harían el golpe y tuvimos que salir porque estábamos en la lista de gente a ser asesinada y etcétera etcétera digo esto para que se lea el texto desde un horizonte histórico y no puramente anecdótico o de la facultad de filosofía hay que leerlo desde la historia y entonces de ese en cuenta yo profesor de ética tengo en este momento una sensación extraña nunca debemos gozar el mal de alguien pero no me puedo quitarle el gusto de gozar lo que está pasando con Macri pero como es América Latina no renunciará y los jueces lo absolverán de todos los robos que ha hecho contra el propio país miren y lo primero que hizo siendo presidente es permitiendo que el dólar se cambie en la calle en la Argentina estaba restringido y él para sacar dólares necesita poder comprarlos en la calle y no en el banco central aún y entonces lo primero que hizo es liberar el dólar para poder sacar sus dólares porque tiene su compañía en un paraíso negro presidente de la república en Europa y en Islandia pues el pueblo es más crítico y hasta el presidente más honesto ya renunció pero Macri no va a renunciar verán ustedes entonces es parte de la ética y parte de estos problemas bien en ese parágrafo 36 de la edición ahora del siglo XXI en la página 156 voy a hacer un recorrido rápido de lo que más lentamente hago en el método porque en la página 156 digo la crítica a la dialéctica hegeliana fue efectuada por los post-hegelianos entre ellos Feuerbach Marx Kierkegaard pero eso parte de la crítica que Schelling hizo a Hegel en la página 157 digo de Schelling queremos recoger la indicación de que más allá de la ontología dialéctica de la identidad del ser se entiende ahora la identidad del ser es el absoluto que comienza el proceso y la identidad del ser y el pensar como pensaba Parménides pero para Hegel como el absoluto es Dios mismo lo que él piensa es también la fuente creadora del ente quiere decir que el ente es lo mismo que el pensar de Dios el pensar el concepto y la cosa son lo mismo pero solo en el caso de un Dios no en el caso nuestro pero eso es lo que piensa Hegel por eso que el pensar y el ser es lo mismo significa yo puedo conocer la cosa en sí de Kant absolutamente y la verdad dice Hegel es el todo cuidado yo puedo saber lo que es una hormiga o un átomo pero si yo conozco todo el universo del todo si yo conozco todo del todo entonces conozco cualquier cosa y por eso la verdad es el todo pero eso solo podría ser una subjetividad que fuera Dios mismo porque la subjetividad humana es limitada entonces mire que desproporciona el pensamiento y por qué Kierkegaard cuando se pone a leer Hegel dice ya hemos llegado a los ridículos se mofa Kierkegaard de Hegel diciéndole la pretensión de este de creerse Dios y por eso dice ya es ridículo y comienza la crítica Schelling va a ser la crítica de la ontología dialéctica de la identidad del ser y el pensar y cómo lo hace eso es lo que querría yo empezar a mostrar y gracias a Schelling es que va a empezar a distinguirse la identidad de lo no idéntico y todavía no va a ser la analogía como la voy a pensar pero es la prehistoria y esa prehistoria se entiende desde el segundo Schelling el primer Schelling era un fisteano absoluto de la filosofía de la identidad y él habla del sistema de la identidad eso era lo unívoco por excelencia hasta 1809 y en 1809 él comienza a trabajar el tema de la libertad y entonces se da cuenta que si somos libres podemos decidir sobre lo que no tiene fundamento porque hemos de elegirlo y entonces se le presenta la crisis del pensamiento de la identidad en lo que va a llamar la filosofía de la voluntad y se va a preguntar de donde el origen del bien y el mal y también de nuevo Schelling va a llegar a pensarlo no desde el ser humano sino desde Dios mismo que hay en Dios que permite que la voluntad en Dios primero que nada de posibilidad al mal y entonces empieza a dejar atrás la filosofía la identidad pero es interesante él escribe una historia de la mitología miren que interesante de la mitología y cuando pensamos eso pensemos un poco en la mitología para nosotros azteca maya los pueblos originarios como porque empieza a pensar en la mitología porque la mitología sería una manifestación de la divinidad pero a través de mitos que ya no son de la identidad racional y diversos en los pueblos entonces en vez de haber la manifestación idéntica de un Dios abstracto que se piensa a sí mismo va a empezar a pensar de que Dios se manifiesta en la historia y su manifestación son los grandes mitos y entonces va a decir en realidad al fin el pensamiento de Hegel fue un puro pensar el pensamiento dejando de lado la realidad porque lo empírico es el punto de partida de la fenomenología y cuando se llega al subjetividad absoluta es la subjetividad absoluta y no lo empírico y luego el desarrollo de la subjetividad absoluta tampoco lo empírico o es decir que todo es una locuración del pensamiento que se piensa a sí mismo y ha sido dejada la realidad como de lado aunque él la está continuamente tomando a cuenta está fuera de su sistema ¿cómo recuperar la realidad que Hegel ha ignorado? y entonces él va a decir Hegel tiene en realidad una filosofía de lo pensado como pura negatividad y es necesario una filosofía positiva de la realidad y la manifestación de lo divino ya no será como autoconciencia sino que será a través de los mitos que han ido produciéndose en la historia entonces él va a hablar de la necesidad de una filosofía positiva contra una filosofía puramente negativa de Hegel y miren qué síntesis hace que solamente un idealista alemán podía hacerlo maestro del propio Hegel extraño Schelling dice debo decirle que en estas cosas creo que fui el primerito por ahí latinoamericano que me puse a seguir muy paso a paso el paso de Fichte a Schelling del Schelling primero a Hegel de Hegel último al segundo Schelling y de ahí a los es un pasaje muy alemán si me permiten y hay un librito de Albert Peters un alemán en donde sintetiza mi pensamiento y hace todo este proceso que en general ningún comentador de nuestros medios me ha hecho ni siquiera criticando porque muchos textos pues ni están traducidos al castellano son puro alemán es el pasaje de este momento este texto de paso no está traducido al castellano miren lo que dice extrañamente Schelling de Hegel página 121 de mi método para una filosofía de liberación y ustedes dirán ¿y qué tendrá que haber la filosofía de la liberación latinoamericana con la disputa Leopoldo Seag y Salazar Bondi y todo con estas cosas? tiene que ver porque hay que ir al fondo aún del eurocentrismo para poder superarlo miren lo que dice Schelling Dios el padre antes de la creación es el puro concepto lógico que se identifica con la pura categoría de ser voy a decir que el ser con el que comienza la lógica no es cualquier cosa es Dios antes de la creación dice Schelling que conoce a Hegel desde estudiante en Tübingen y habiendo sido profesor de Hiena lo llama al compañero para enseñar y enseña Hegel primero el pensamiento Schelling que era más joven pero que fue más brillante que él al comienzo el ser entonces dice Schelling es el padre antes de la creación del mundo y por eso que el pensar lo que va a crear es idéntico a lo creado y el ser es lo mismo que el pensar ese Dios debe manifestarse porque su esencia incluye ese proceso necesario dicha revelación o alienación ofenbarum o der enteuserung ese salir fuera de sí del Dios creador de sí mismo en el mundo es Dios el Hijo está haciendo una reflexión sobre las tres partes de la dialéctica hegeliana como la Trinidad el Hijo es la expresión pero Dios debe negar en realidad debe asumir miren que interesante yo traduzco aquí negar el Aufheben porque todavía no había captado a fondo la palabra Aufheben que es subsumir y por eso que mi lectura de Hegel pero también de Marx era todavía defectuosa porque no había entendido que asumir no es lo mismo que negar como lo traducen todos subsunción es negar el pan como pan que cuando me lo como es ahora mi cuerpo pero en realidad el pan no lo negué sino que lo subsumí porque la realidad del pan ahora está en mi cuerpo cuando lo he digerido entonces yo puedo decir negué el pan cuando me lo comí pero es un aspecto otro aspecto puede decir asumo el pan cuando lo como pero no queda bien indicado que lo niego como pan entonces subsumir viene de la lógica de Kant Aufheben y de Hegel que es que la conclusión subsume la premisa menor en la premisa mayor en el silogismo la premisa mayor y menor no son negadas sino son transformadas en la conclusión es lo que en latín se llama hilatio pasar por la premisa mayor a través de la premisa mayor y concluir algo ese acto lógico se llama Aufheben entonces pero Dios debe subsumir sobre sí mismo esa alienación es negación de su puro ser lógico negación que se cumple por medio de la humanidad Dios se pone fuera de sí pero luego se subsume y retorna así y a través de qué por medio de la humanidad del arte la religión y cumplidamente la filosofía ese espíritu humano es igualmente Geist el espíritu santo por el que Dios copa por primera vez con ciencia de sí mismo al fin de la enciclopedia wow yo digo ¿quién se animaría hacer una síntesis de esta manera de Hegel? solamente su maestro Schelling eso es lo que pensaba Hegel y eso es lo que ahora va a negar Schelling en gran parte dice Schelling esta visión de las cosas ha llegado ha llegado a ser monstruosa es un monstruo Schelling lo ve y miren acuérdense que Lukács escribe un libro que se llama Salto a la Razón publicado en castellano y dice que Schelling es el comienzo de la irracionalidad que culmina en la derecha europea ¿por qué? porque Lukács es demasiado hegeliano y no se dan cuenta que Schelling está criticando a Hegel de la manera que lo va a hacer Marx pero por lo general el marxismo occidental Lukács pero también la escuela de Frankfurt en gran parte es marxista hegeliana como Marcuse pero no es marxista anti-hegeliana y entonces Schelling es lo irracional pero no se dan cuenta que Feuerbach Kierkegaard Marx van a partir de Schelling criticando a Hegel entonces la herencia hegeliana va a ser tronchada con Schelling y ahí va a aparecer una novedad esto es muy importante para la ruptura de la lógica de la identidad y la apertura a un espacio donde todavía no se da la lógica la analogía pero empieza a crearse el espacio de su posibilidad todo es entonces movimiento del concepto movimiento del lógico negativo ya que texto de Schelling Hegel ha retornado hacia lo más negativo ales negativste lo más negativo que pueda ser pensado va hacia el concepto librado de toda determinación subjetiva este concepto es para él el puro ser texto de Schelling ese ser es puramente tautológico es el puro sujeto como subjetividad absoluta vacía es la experiencia de Fichte del yo humano como todavía sin experiencias yo pienso pero todavía nada pero después como vimos en Schelling llevado como el absoluto y en Hegel como Dios ante la creación hay todo un proceso pero ahora viene Schelling recuperándose y viene entonces y le llama la filosofía de la identidad por lo que la filosofía de la identidad interesante identidad diferencia la lógica de Hegel eso es el fondo de la razón unívoca del concepto unívoco de la palabra unívoca el micrófono es diferente al pizarrón pero se explica su función de uno diferente al otro en la identidad ya dije del acto pedagógico y el acto pedagógico es la filosofía de la identidad donde estos son diferencias pero la vida de ustedes en esta aula podría yo verla desde la filosofía y la identidad y decir ustedes son alumnos y yo soy profesor y por lo tanto quedamos definidos ustedes son alumnos y yo profesor desde la filosofía de identidad entonces alguno levanta la mano y dice no profesor yo no soy alumno yo también soy su maestro entonces lo he hecho a la clase porque eso es la razón unívoca usted es alumno o es alumno y si no es alumno váyase porque está definido desde la identidad del aula pero si en cambio ustedes son seres humanos que están aprendiendo y yo son seres humanos que intento enseñar en tanto aprendo de ustedes entonces se disuelve la diferencia y la identidad se transforma en semejanza de una comunidad y entonces alguien dice perdón profesor pero quiero enseñar algo y yo tengo que decir a ver compañero a ver que me enseña y auténticamente porque puede enseñarme algo porque y porque todo lo que yo dije cayó en otro mundo y ahí está resonando de otra manera y me puede decir algo que yo nunca había pensado pero desde la analogía no de la identidad y diferencia sino desde la semejanza y la distinción de los mundos es muy distinto y por eso entonces que hablar con Schelling de que pero nada dice de la existencia dice la filosofía de la identidad trata solo de un puro que de la cosa dice el contenido conceptual de la cosa pero nada dice de su existencia real Wierklinge Existenz entonces empieza ahora a a querer descubrir la diferencia entre pensar algo y la existencia real del algo ya no es identidad ya no estamos en la filosofía y la identidad y solo en este sentido puede llamarse el idealismo absoluto para diferenciarlo del idealismo relativo que solo niega la existencia de las cosas exteriores dice Schelling y ahora yo comento ahora podemos afirmar que lentamente y no sin dudas digo yo y no sin dudas Schelling avanza cabilantemente en un nuevo método que es la dialéctica positiva acá digo que no es dialéctico ¿por qué? porque yo estaba identificando la dialéctica negativa de la identidad puramente como concepto de otro método que era afirmativo pero eso le voy a llamar después la dialéctica afirmativa que va a ser de lo real no solamente de lo pensado el método dialéctico es el movimiento del ser por el que este mismo se niega en el ente de esta manera por determinaciones indiferenciadas avanza hacia un reencuentro como resultado de lo que se trata ahora de superar el horizonte mismo del ser y llegar a lo positivo el ser va a ser el horizonte de lo pensado o en Heidegger el ser va a ser el horizonte del mundo pero el mundo es la totalidad de mis experiencias o la totalidad del sentido de mis experiencias entonces ahí empecé yo a decir ah el ser no es lo mismo que la realidad y me pareció un descubrimiento tremendo y hablándolo con los colegas lo decía pero a nadie le interesaba nada y no veía ningún descubrimiento en el asunto empezaba ahí a bosquejarse la posibilidad de ir más allá del ser que era el tema el último Heidegger Heidegger dice el problema es ir más allá del mundo y piensa que la única manera es dejar el lenguaje ontológico y pensar a la poesía Erderlin y el último Heidegger intenta ir más allá de la ontología y no lo logra es un poco como dice Wittgenstein acerca de lo que no se puede hablar es necesario Schweigen guardar silencio y entonces un analítico dice bueno de lo que no se puede hablar no tiene sentido ni existe hay que mejor cerrar la boca compañero eso no lo que dijo Wittgenstein dijo acércalo que no puedo hablar es necesario guardar silencio para qué para escuchar lo que me dice el otro carajo y entonces no es no poder hacer nada es empezar a hacer otra cosa es escuchar al otro y él también dice lo que está más allá del ser es lo místico ah lo místico es lo anecdótico no es lo más importante y es lo ético exactamente para Wittgenstein guardar silencio ante lo místico y ante lo ético es guardar silencio ante algo que es más importante que es la palabra y que es la lógica abstracta analítica es lo mismo que está descubriendo Schell quiere descubrir una realidad más allá del ser y Heidegger también lo quiere hacer y no puede no logra y se muere sin superar la ontología eso es lo que Vátimo va a llamar la Überwindung uy Vátimo cada vez que vino hablaba de la Überwindung Überwindung Über significa pasar más más allá superar la ontología como yo supero el mundo entonces él dice disminuyendo la capacidad de la razón debilitando la razón es una razón debole la razón débil de Vátimo y de los postmodernos tiene algo de verdad tengo que debilitar la razón unívoca tengo que debilitar el ser del ser como fundamento más allá del fundamento hay algo más importante que el fundamento y más allá del ser hay algo más importante que el ser ese es el tema que empecé a descubrir en Schelling Schelling y Kierkegaard después al proponer un más allá del ser abren el camino a una nueva edad histórica de la filosofía Schopenhauer y Nietzsche al criticar el orden vigente lo hacen en nombre de la ontología dominadora de la esencia misma de la violencia del yo conquisto de la Europa sacralizada pero entendida para Nietzsche como lo dominado por una razón débil que ha hecho de los señores un esclavo hay que volver a ser del esclavo el señor y da la vuelta a lo mismo Nietzsche sigue con la filosofía de la identidad ontológica lo único que hace es invertir lo que está arriba abajo y lo de abajo arriba y además eterno retorno de lo mismo puede decir lo mismo es al fin lo único que queda qué camino tomar para descubrir positivamente el contenido de la realidad más allá del ser entonces dice Schelling hay que internarse en la investigación histórica historische forzung que lo hizo Hegel pero ahora tomando en serio la historia pero no como un momento del espíritu como el pensar que se piensa a sí mismo a través de la historia sino ahora saliendo de la subjetividad y ahora entrando por primera vez en la objetividad de lo real el ser va a ser el horizonte de la subjetividad pero lo real va a ir más allá de lo pensado y eso es el tema que empieza a plantear Schelling de cómo pasar a una filosofía positiva como a través de la historia y eso ya es Marx Marx va a hacer la crítica Hegel como un pensar que se piensa a sí mismo y lo que hay que pensar dice no es dentro de la cabeza sino en la realidad objetiva y entonces ¿cómo lo hacemos? en la historia en la historia de la economía es como se van a ir descubriendo las cosas lo que está en conexión con las condiciones materiales de la experiencia decía Kant en lo real porque Kant no era idealista absoluto Kant decía yo pienso pero también tenía la objetividad y había justamente condiciones materiales de la experiencia que era la sensibilidad entonces una cosa es pensar taleros de ahí viene dólar taler un dinero una cosa es pensar un dólar y otra cosa es tener un dólar ¿no? una cosa es pensar el agua y otra cosa es beber el agua y esto ¿cuál es la condición de la existencia de lo pensado? son las condiciones materiales es la sensibilidad o es decir es el cuerpo el sujeto no es subjetividad yo pienso un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo de Kant no tengo una corporalidad y la corporalidad es lo que Kant llama leer entero el texto las condiciones formales de la experiencia lo hacen posible pero lo que está en conexión en conexión con las condiciones materiales de la existencia que es la sensibilidad es lo real por ello Schelling dice el principio de existencia es sintético es decir va más allá del concepto über den begreif y el begreif era el final de la lógica era el ser la esencia y el concepto y el concepto que se piensa a sí mismo es el final de todo pero ahora lo que está más allá del concepto es lo real en efecto texto de Schelling Dios real y creador está más allá de la idea absoluta Dios no es una idea absoluta es algo distinto y este es también el tema de la filosofía de la teodicea por ello la filosofía positiva comillas es la que emerge desde la existencia existencia es decir en el acto y comento yo pero no se crea que es un mero retorno a Kant sino que es una metafísica de la superación Schelling para Schelling lo que está más allá de la razón es el ser persona y lo dice la persona busca la persona y yo cito los textos del texto alemán que justamente es la filosofía el antus de filosofía del mitologui página 768 que de paso hay una edición en el instituto de filosofía de Schelling en alemán pero hay uno en todo México y yo de casualidad en mi facultad allá perdido en una provincia argentina había una edición de Schelling son 12 tomos grandes de 1924 hace muchos años que no se había hizo otra edición entonces él dice que interesante que la realidad más real es la persona que busca la persona como la libertad de la persona y se muestra en la mitología de los pueblos tenemos así una experiencia a posteriore comillas la filosofía negativa es un emperismo la filosofía negativa que es la de Hegel es un emperismo bueno este texto es difícil es un emperismo apriorístico o es decir parte de lo empírico pero para abandonarlo es el apriorismo de lo empírico y por ello no es ella misma empírica por lo contrario la filosofía positiva es un apriorismo empírico o el empirismo de lo que es apriori es el sentido que prueba el prius lo empírico por lo a posteriori y entonces empieza él a desarrollar su filosofía positiva y esto culmina en sus clases de 1841 sobre la filosofía de la revelación es ahí donde yo encuentro los textos más interesantes de de Schelling habría que leer despacio todo todo el desarrollo el ser idéntico a la razón ontológica es el fundamento de lo que aparece Schelling propone su superación superación de un empirismo material vitamina c no esa la tengo probaba por si se la quiere tomar mientras que está pasando no pero de aquí que su defecto será mañana a lo mejor ahora no no he tomado todas las mañanas la existencia real sensible y experimentable a posteriori es el más allá de la ciencia de la razón y la filosofía como ontología y entonces empieza a hablar de la revelación en un sentido que a Engels le va a causar escándalo diríamos así porque habla de la filosofía de la revelación en el sentido de la revelación de las religiones positivas pero no me interesa tanto su teología porque es una filosofía teológica que después con Foyer va a jimar se va a secularizar y ahí voy a entrar yo voy a decir para mí todos estos temas son temas de una filosofía secularizada pero el origen de la división lo dio Schelling él dice Dios y ya lo he dicho más de una vez Dios no es el ser como pensaba Hegel y el ser como pensar Dios es la fuente creadora del ser como realidad y entonces la fuente no es el fundamento y esa es la terminología que usa Schelling de manera ya sistemática y que va a usar después el propio Marx va a decir el absoluto Dios es la fuente y usa la palabra Kvele es la fuente creadora del ser que es el fundamento Grund y el fundamento del mundo claro como realidad no en el sentido de Heidegger entonces él va va a distinguir entre la realidad de la fuente y su efecto diríamos así que es el ser como fundamento pero el ser ya no es como para Hegel la subjetividad absoluta que se recupera al final como autoconciencia que es el absoluto que retorna a sí mismo como el ser sino que va a distinguir entre la fuente creadora eso sí te agradezco cuando yo vi esto dije esto es realmente distinto y después entonces empezamos a realizar seminarios sobre los posthegelianos que escucharon en 1841 estas conferencias de Schelling contra Hegel diciendo es necesaria una filosofía positiva el ser no es la fuente creadora del ser tenemos una anterior pero de todas maneras esa relación última es persona a persona esto va a ser el punto de partida de Feuerbach Feuerbach va a continuar este proceso Feuerbach era hegeliano joven hegeliano y al escuchar las conferencias de Schelling empieza a una producción importante y entonces él va a escribir tres obras sobre todo fundamentales en 1827 ya antes había pensado vemos ciertamente en la lógica determinaciones simples como el ser la nada algo el otro finito infinito esencia fenómeno pero ellas son en sí misma determinaciones abstractas unilaterables negativas dice dice el joven todavía Feuerbach pero cuando ya escucha hablar a Schelling se lanza a comenzar sus tres obras principales que son la necesidad de una reforma de la filosofía 1842 el año siguiente de la conferencia de Hegel sobre la filosofía de la revelación tesis provisorias para la reforma de la filosofía también de 1842 y después principios fundamentales de la filosofía del futuro en 1843 que es decir que los dos años siguientes de la conferencia de Hegel Feuerbach empieza la crítica a Hegel y dice entonces hay total diferencia entre una filosofía que surge desde las filosofías que le anteceden con una filosofía que surge en una edad nueva de la humanidad ahora ven la positividad empírica no solamente el juego interno de la subjetividad hay que relacionar la filosofía con la historia y ya no como filosofía la mitología solo sino de la filosofía misma hay total diferencia entre una filosofía nueva que debe su existencia solo a las existencias exigencias filosóficas con una filosofía que emerge de las exigencias de la humanidad aquí está diciendo casi Thomas Hume en las revoluciones científicas está diciendo la filosofía nueva no se explica por una lógica de la filosofía sino por se explica por una nueva edad de la humanidad que produce una nueva filosofía yo estaba leyendo esto 1969-70 y estábamos discutiendo filosofía de la liberación y estábamos en medio de dictaduras entonces yo digo hacha estamos en una nueva edad y surge una nueva filosofía hay una total diferencia entre una filosofía que pertenece solo a la historia de la filosofía con la filosofía que es directamente historia de la humanidad o es decir que la filosofía ya empieza a ser historia la nueva filosofía dice Feuerbach única filosofía positiva eso lo toma Schelling positiva es la negación de la filosofía de escuela aunque contiene la verdad es la negación de la filosofía como cualidad abstracta particular escolástica esta filosofía del futuro tiene una misión conducir a la filosofía del reino de las almas separadas a almas encarnadas Verkörperten en realidad es almas incorporadas y vivientes ahí empieza el tema de la vida hacer descender la filosofía de la beatitud del pensar divino sin necesidad hasta la miseria humana eso ya es filosofía liberación y me van a decir que teología como le dijeron a ellos pero lo que pasa que era justamente una desacralización de la teología no entienden y aún desacralización del pensamiento semita en los principios fundamentales de la filosofía del futuro dice muchas cosas muy interesantes pero una especial que quiero recordar el empirismo realismo en el que se comprende en general a las ciencias concretas y particulares a las ciencias de la naturaleza dicho empirismo niega a la teología no teóricamente sino prácticamente en la acción pues el realista hace de la negación de Dios o al menos de aquello que no es Dios la ocupación esencial de su vida objeto principal de su labor la filosofía hegeliana es el idealismo al revés el idealismo teológico así como la filosofía espinozista era el materialismo teológico eso me hizo acordar al estalinismo ello expresa la divinidad del yo de Gottlichkeit des ich hemos ya visto esto la filosofía hegeliana ha hecho del pensar el ser subjetivo pero pensar sin sujeto y entonces representado como distinto al mismo es el ser divino y absoluto y entonces él dice de los cien taleros de que hablaba Kant uno los representados los tengo solo en mi cabeza pero los otros los del sentidos los tengo en la mano unos existen solo para mí firmig en mi cabeza los otros existen también para el otro fir andere porque lo toco y él también lo puede tocar ya que pueden ser sentidos y vistos y entonces ahí empieza una relación que es muy interesante porque la realidad no va a ser solamente cóstica sino una relación con otra persona entonces va a decir lo real das Wirkliche en su realidad o como real es lo real como objeto del sentido lo sensible verdad realidad sensibilidad son idénticos solamente un ser sensible es un verdadero y real el objeto dado e idéntico al pensar es solo pensamiento es solamente en la sensibilidad en Findung solamente en el amor libre que esto dices esta persona esta cosa es decir lo singular Einzelne el único de Stirner posee valor absoluto y entonces va a llegar a un punto en que dice lo sensible no es lo inmediato de la filosofía especulativa la intuición inmediata y sensible es por el contrario posterior a la representación y a la imaginación bueno y sigue hablando miren releyendo esto llegué a este punto miren que interesante la nueva filosofía toma apoyo en la razón pero en la razón que posee el ser humano por esencia no toma como apoyo sobre una razón sin esencia color ni nombre me llamó la atención que ya Feuerbach usó la expresión de una razón que tiene color que es justamente el tema del racismo hoy y de la crítica al racismo sino de una razón impregnada de sangre humana por ello la filosofía antigua decía solo lo racional es lo verdadero y lo real la nueva filosofía enuncia por el contrario solo lo humano es lo verdadero y lo real sitúa la realidad a nivel del ser humano la nueva filosofía es la resolución completa absoluta no contradictoria de la teología en la antropología se pasa de la teología a la antropología la filosofía de la identidad era una filosofía negativa y él va a decir la soledad es finitud y limitación sin otro hombre o ser humano porque la comunidad es libertad e infinitud la verdadera dialéctica este fue el texto definitivo de Feuerbach miren que bonito la verdadera dialéctica no es el monólogo del pensador solitario consigo mismo sino el diálogo entre yo y tú ahí está Buber y ahí está ya le verás el realmente real no es cualquier cosa porque aún un árbol o un caballo son otra cosa pero no son otro en el sentido más real de la palabra y ahí el pensamiento de Subiri me ayuda aunque parezca tan tradicional él dice todo el universo es una sustantividad en el mundo vegetal el árbol no es una sustantividad distinta de otro yo corto una rama la vuelvo a plantar y sale otra planta pero en el animal ya no puedo cortar un dedo le planto el dedo y sale un animal claro ahora ya hay se puede clonar eso no lo sabía Subiri tampoco y en eso hay que ver pero en el ser humano es donde se da la sustantividad plena porque además de ser independiente de toda otra cosa tiene conciencia y tiene conciencia de sí mismo y tiene biografía e historia entonces es lo más absolutamente otro de todo otro quiere decir que la verdadera dialéctica no es un monólogo del pensador solitario sino una relación yo-tú la filosofía absoluta hegeliana decía la verdad soy yo la subjetividad absoluta la filosofía humana dice por el contrario aún el pensar aún en tanto que filósofo soy un hombre un ser humano ante un ser humano mensch la persona busca la persona de Shelley estamos miren pasando lentamente de una filosofía de identidad del yo a una recuperación de lo empírico como filosofía positiva pero dándonos cuenta que lo más real más allá del ser es otra persona otro ser humano y hasta ahí llegué a el punto el parágrafo siguiente es la crítica de Marx el nuevo sentido de la realidad bueno esto me llevó 10 años superarlo y los que están trabajando Hegel Marx en la OACM pues saben lo que esto significa esto fue leído fue el marzo de 1971 71 72 era un Marx flojito era un Marx contra el marxismo estándar que no lo distinguía de Marx mismo por lo tanto era crítico de Marx en cierta manera pero está bien que quede ahí porque en realidad yo no criticaba a Marx sino la interpretación marxista de la época cuando descubrí a Marx me di cuenta que Marx también hubiera criticado a los marxistas pero en fin es ahí donde yo tendría que ahora escribir que en la esencia del capital y ustedes me pueden entender ahora Marx descubre ya en los Grundris que él pone ahora en el lugar de Dios aquí como la fuente pone al trabajo vivo que es la subjetividad productora de la economía y dice tal cual Schering el trabajo vivo es la fuente creadora del ser del capital el ser del capital es el valor que se valoriza pero el trabajo vivo es el que crea y usa la palabra Schering no producción Schering aus nichts de la nada el trabajo vivo pone el plus valor como la fuente creadora desde la nada de lo que es el ser del capital imposible eso sin Schering es contra Hegel completo no porque Hegel fuera idealista y Marx materialista porque en la enciclopedia hay un momento en que el absoluto es completamente naturaleza desde que Fichte escribió una filosofía de naturaleza quiere decir que en la enciclopedia hay un momento en que el absoluto es absolutamente materia entonces el materialismo holvigiano es de Hegel pero no más que pensado pues si que no es que Hegel fue idealista y más materialista eso es una tontera del marxismo estándar no el tema es que para Marx el trabajo vivo está más allá del ser del capital y es la fuente creadora de el ser que es el valor que se valoriza que es el grunt del capital y eso es lo que me costó 10 años descubrirlo gracias a Shelling y hasta ahora nadie me lo ha refutado porque nadie llega al punto siguen trabajando un marx lejano pero no realista Marx está exactamente en la etapa post-hegeliana porque él dice Hegel ha pensado las cosas pero no ha dado cuenta de la realidad y entonces piensa la realidad real y usa la palabra de Wierkle que Wierkle Skype en el manuscrito 2 del 44 que será eso de la realidad real la realidad real es el trabajo vivo pero la realidad del capital es una realidad fetichizada en esa época le dice alienada entonces hay diferencia entre la realidad real que es la nada y Marx dice el trabajo vivo de la nada real se transforma en la nada absoluta y usa la palabra nix que es en latín nihilo creatio ex nihilo chef un aus ex nix nihilo Marx y esto lo dice en el manuscrito segundo del 44 ya tenía la iglesia 44 1844 1841 filosofía de la revelación Schelling 44 manuscrito del 44 ni Marcuse se dio cuenta en su primer comentario de los manuscritos del 44 fue una revolución porque apareció un Marx antropológico ético no materialista estaliniano y entonces Sánchez Vázquez por ejemplo trabajó muchísimo el joven Marx y se pensó que ahí estaba el Marx ético el Marx interesante luego el Capital fue un libro ya más ortodoxo más materialista olvij olvijano menos interesante yo digo al contrario los manuscritos antes del 57 Marx todavía tenía como en esa época en que los jóvenes o los niños usaban pantalones cortos y cuando ya llegaban a ser adolescentes se ponían los pantalones largos claro la juventud ahora no tiene esa experiencia pero yo me acuerdo la emoción que tuve allá como 13 14 años me puse mis pantalones largos y no podía no podía quedarme en el espejo digo ocho ahora ya eres todo un hombre bueno Marx antes los Grundris era un Marx de pantalones cortos después los Grundris empieza el Marx ético interesante antropológico lo otro eran hipótesis y a eso se dedicó todo el marxismo durante unos años desde las malas hipótesis de Althusser que ya desarmé completamente hace años pero que todavía algunos jóvenes que hacen cursos sobre Marx en la facultad siguen repitiendo el Marx viejo bueno pero que le vamos a hacer eso esas pocas páginas hay que escribirle de nuevo pero de nuevo la analogía entonces el trabajo vivo es la fuente creadora del valor entonces habrá que ver ahí el concepto de la analogía en Marx porque el otro del capital es el trabajo vivo y el trabajo objetivado es otro analogado entonces uno es la fuente creadora y la otra es el efecto creado y ya no estamos en la en la univosidad no es que el capital gracias a la ganancia va creciendo dialécticamente como en Hegel que lo mismo va creciendo cuantitativamente eso sería lógica de la identidad y debo decirle el marxismo tradicional fue según la lógica de la identidad el capital acumula plusvalor y lo mismo permanece crecientemente se acrecienta lo mismo que es el valor pero no se dan cuenta que eso no es así sino que dado el sistema desde la nada se pone plusvalor porque lo pone el trabajo vivo sin habersele pagado quiere decir entonces que hay algo nuevo y cuando este capital crece de capital uno dice marx en los grúndices a capital dos que después ya no usa nunca más esa terminología pero si en los grúndices no pasa del uno al dos homogéneamente habiendo simplemente tenido más cantidad no cambia de naturaleza porque porque surge algo de la nada en él que no lo puso o es decir que el capital no tenía potencia en sí mismo para crear ganancia quien se lo puso el trabajo vivo de su exterioridad y entonces el capital dos no es el desarrollo del uno sino que el capital uno es menos que el dos pero además es distinto no diferente ¿por qué? porque se le puso algo para el cual el capital uno no tenía potencia se le puso algo desde la nada entonces el tomo dos del capital es eso el tomo dos él va a demostrar que el capital va a ser como una espiral creciente pero lo que pasa que va a haber en cada etapa la introducción desde la nada de plusvalor que hace que el capital uno sea analógico con respecto al dos y con respecto al tres porque no es lo mismo desarrollado sino que es lo distinto por una especie como cuando a una planta le pongo un injerto el injerto no está en la cadena genética de la planta le viene desde fuera y sale una fruta que es analógica con respecto a las otras frutas del árbol porque son de otro tipo no hay identidad si no se lo dejanza y entonces eso es todo la dialéctica de Marx por eso que la diferencia entre Marx y Hegel no es materialismo o idealismo sino es que Hegel desarrolla la dialéctica en la identidad del ser es una lógica de la identidad mientras que Marx desarrolla una dialéctica analógica porque cada nueva acumulación de capital determina esa nueva etapa del capital en la semejanza de su figura anterior y no en su identidad porque surge algo de la nada y esa es la visión de Marx entonces eso claro ni idea tenía cuando escribí esto pero es lo que ahora hay que explicar que es una nueva interpretación de Marx Kierkegaard va a ser lo mismo Kierkegaard ya en un plano puramente filosófico pero también teológico porque Kierkegaard era también un teólogo pero también un filósofo que era hegeliano porque en Dinamarca el hegelianismo era la gran escuela que estaba allí y entonces él va a tomar Hegel y va a decir Kant es la primera etapa él va a hablar de tres estadios tres estadios el primer estadio Kierkegaard es el momento es el momento especulativo hegeliano el primer estadio es una filosofía de la identidad nos dice un sistema y un todo clauso es una sola y la misma cosa ya que cuando un sistema no tiene fin no es un sistema todo sistema en razón de su carácter cerrado debe ser abolido en el intento antes de que el sistema se cierre la idea del sistema es la del sujeto objeto unidad del pensar y del ser la existencia es por el contrario su separación pero la existencia es Schelling que ha hablado de la existencia ante el puro pensar hegeliano porque Schelling ha dicho Hegel pensaba el pensar que se piense pero lo real es lo existente y ahora Kierkegaard va a hablar de la existencia de ahí se va a tomar después Sartre y el mismo Heidegger y se va a hablar del existencialismo y el padre creador del existencialismo es Kierkegaard no es Schelling es el que primero propone el existencialismo pero todavía de manera muy tenue y como por comienzos pero de todas maneras este pensar objetivo no tiene ninguna relación con la subjetividad existente porque la subjetividad que se iba hacia adentro en el yo pienso termina por ser un alma ahora hay que poner esa subjetividad como existente y entonces se encuentra de pronto en un cuerpo y con necesidades y en la historia y en toda la realidad eso va a ser Heidegger Heidegger va a ser la genialidad de hacer una filosofía de la existencia humana cotidiana antes del pensar y antes de la lengua y antes de todo nadie nunca había pensado describir lo que Aristóteles había llamado taendoxa las experiencias cotidianas y Heidegger se escribe todo un libro enorme y toda una cantidad de trabajos sobre describiendo esa experiencia antes de que yo me ponga a pensar explícitamente yo digo tengo sed y agarro la botella y tomo y dice ¿qué es una botella? nunca lo había pensado pero sé lo que es una botella y la uso y qué tipo de conocimiento tengo entonces yo de las cosas que habitan en mi mundo habitan están en mi mundo del cual nunca me he preguntado en qué consiste por ejemplo ahí hay una columna alguna vez en mi vida me dije ¿qué es una columna? difícilmente columna es un instrumento o una realidad que permite que el techo se sustente a una cierta altura pero no funciona como la pared porque la pared además de sostener al techo me separa de otras habitaciones etcétera habría que empezar a hacer la definición de la columna pero sé lo que es una columna y me apoyo en la columna y la uso y nunca me pregunté qué es una botella pero lo sé usar y Heidegger da el ejemplo del martillo el niño de 5 años uno le dice el martillo y así está y hace pum 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 y sabe martillar y nunca ha pensado lo que es un martillo que es un péndulo donde tiene una parte pesada pero la hierro es resistente y una parte que es liviana y tiene toda una estructura según la mecánica que jamás ha pensado nadie que sabe martillar esa filosofía cotidiana de Heidegger va a inspirarse en estos textos de Kierkegaard donde él también ante la universidad universalidad hegeliana va a reclamar la existencia del individuo como Stirner y el anarquismo y ante el alma la corporalidad y ante la subjetividad abstracta la subjetividad histórica el pensar objetivo no tiene ninguna relación con la subjetividad existente la subjetividad existente se evapora y deviene el saber el conocimiento es puramente abstracto de la pura relación entre el pensar y el ser ahora se entiende todo muy bien estamos en la filosofía de la universidad es el univo contrario a lo que es análogo esta identidad pura es tautológica porque con la palabra ser no se dice que el que piensa el que piensa sino solo que es pensante es como para el liberalismo somos no más que una una billetera o es decir para el liberalismo somos un comprador en el mercado ni necesidades tenemos ni deseos ni historia nada no queremos ser injustos y llamar a esta dirección objetiva una divinización de sí mismo ateo y panteísta por una parte es ateo del dios de Kierkegaard y es un panteísmo entonces alguien dirá no pero si es ateo no es panteísta ateo de un dios deísta afirmación de todo como lo divino sino más bien mirado es la incursión en lo cómico esto es lo que siempre cito de Kierkegaard es todo el pensamiento hegeliano es una incursión en lo cómico es lo que realmente dice uno es ridículo y entonces ese es el primer estadio pero luego le llaman el estadio estético en sus primeras obras nuestra época está deformada por el mal hábito de querer siempre contemplar a no ser bien cuando y no se encuentra bien cuando debe actuar entonces lo estético es el verse actuando pero no actuar es como diríamos en la política como espectáculo la vida como espectáculo y ahora con los medios de comunicación uno pasa fotos de sí mismo y todo y todo se hace virtual Kierkegaard hubiera dicho esto es lo estético la totalidad especulativa sistemática hegeliana debe ser entonces superada a un nuevo horizonte y a una nueva actitud la estética en un ser humano es aquello por lo cual ese ser humano es inmediatamente lo que es la ética es aquello por lo cual lo que deviene es entonces el pasaje de la totalidad objetiva a la subjetividad que se contempla como existencia pero luego de la etapa ética que es el pensamiento de Kant o es decir Kierkegaard pasa de Hegel a Kant y cuando yo digo que Marx es un kantismo poshegeliano entiéndase lo que significa porque Marx le da al obrero una dignidad absoluta y es la la propuesta de Kant la persona es un fin en sí y no es un medio y eso es lo que Marx toma en serio y desde Kant desarma Hegel y lo sitúa en su época como el obrero que es la negatividad absoluta histórica que no ha sido respetado en su dignidad en el sentido kantiano pero contra Hegel porque era puro pensamiento recuperando lo empírico todo esto ¿no? y entonces eso esa esa verse en el espejo de la ética va a ser superado en una tercera etapa y la tercera etapa va a ser la puesta en cuestión de la razón pero como la fe la fe es una paradoja y en este sentido se opone supera o es un absurdo de la razón especulativa y práctica de Kant o ética se trata en la fe que es para Kierkegaard una pasión infinita unir más allá del horizonte ontológico sea especulativo o ético para afirmar la realidad metafísica del otro el objeto de la fe es entonces la realidad de Dios es teología pero si yo lo secularizo y digo la fe es entonces el respeto de la realidad del otro ser humano ahí empiezo a tener lo que voy a llamar la analogía de la fe en el parágrafo 2036 de la ética a la liberación va a ser una antropología como la de Feuerbach pero desde la analogía de la fe de Kierkegaard entonces simplemente cuando mi hijo me dice o me decía ahora debo decir mi nieta el ejemplo del hijo ya no vale porque ya es padre y entre poco va a ser abuelo así que el tiempo pasa los ejemplos hay que cambiarlo si mi nieto me dice abuelo te espera alguien en la puerta le creo o no le creo voy a la puerta y no hay nadie digo ah fue un chiste entonces mañana me dice abuelo te están esperando en la puerta pues ya no voy y me estaba esperando alguien pero ya no le creo la palabra dice algo tiene un significado pero en realidad el significado yo lo atribuyo porque tengo confianza en el que me dice lo que me dice y esa palabra ya no es un logos un logos griego que enuncia una verdad el logos como enunciación logos sino que es otra palabra que se llama dabar es la palabra pero la palabra semita no solamente enuncia algo sino que crea algo lo produce entonces la palabra del otro yo la acepto y si acepto su palabra crea una conducta en mí y una respuesta cuando es interpelación y entonces es muy distinto la palabra unívoca de los griegos a la palabra analógica del semita cuando el otro se revela que es lo que Shailin estaba hablando él hablaba de Dios que se revela pero yo lo tomo como el ser humano que es cuando dice algo a otro ser humano si no es de la ciencia de la identidad doma dos es cuatro ahí no hay más que sino que entramos al nivel de la libertad donde empieza a haber historia ética responsabilidad entonces yo puedo creer o no creer en la palabra del otro porque su significado todavía no lo capto del todo cuando me dice te amo ¿qué significa para él o ella te amo? no está fácil ahora algo entiendo no es equívoco pero no del todo lo que me dice es análogo y este es el tema de Gadamer donde mi mundo al comienzo mi mundo y el mundo del otro son dos mundos ambiguos o equívocos no lo conozco es una persona que pasa por la calle pero si le pregunto ¿quién eres? ya le lanzo una pregunta y al responderme empieza a introducirse su mundo en mi mundo y empezamos a tener un ámbito de semejanza no de identidad porque lo que él dice que es amor no es exactamente lo que yo pienso pero empiezo a entenderle si digo ¿y para ti qué es el amor? entonces dice ah el amor es el deseo cuando yo cumplo con mi deseo ah entonces hay que decir que para ti amar es usar al otro como instrumento de tu deseo sí ah bueno gracias porque me amas prefiero que no me ames y entonces me di cuenta de lo que dijo no era tan fácil pero si por el contrario dice para mi amor es pensar en la felicidad del otro bueno acepto ojalá que sea verdad y que yo logre corresponderlo ya es otra cosa las palabras éticas históricas humanas son las que se transforman en analogía porque no tengo yo el concepto claro de la palabra entonces la fe y debo decirles cuando estuve en Friburgo en la universidad de Friburgo en Suiza dando un curso de todo un mes cuando me dieron un doctorado honoris causa hace muchos años en el año 81 un curso en francés hay como entre 300 estudiantes alemanes y franceses en Suiza empecé planteando el tema de la fe porque hay que leer en el de Veritate de Tomás de Aquino el tratado de la fe es muy interesante dice la fe nos mueve por un proceso de la voluntad a aceptar como verdadero la revelación del otro yo acepto lo que me dice porque me lo dice y no por lo que hasta ahora entiendo de lo que me dice si me dice te amo para mí significa algo y lo acepto creyendo que significa lo que para mí significa y mi voluntad sin tener todavía mi entendimiento o mi razón captación plena del significado me mueve a decir bueno comencemos este diálogo o esta historia porque si dices que me ama es un proceso así que tendremos que ver como continúa pero acepto la interpelación y el riesgo porque la aceptación de una interpelación es un riesgo porque ahora ya me abro al otro y ya me puede empezar a manejar y entonces es revelación del misterio y el misterio deja de ser misterio y se transforma en algo que se puede hablar más allá de lo que no se puede hablar es necesario guardar silencio pero cuando el otro empieza a revelarse yo puedo comenzar también a hablar ahora aunque antes no podía pero es un riesgo porque yo ya me estoy revelando en un sentido que puede ser utilizado contra mí también es un riesgo el diálogo entonces todo el tema de la fe de Kierkegaard que él lo plantea a un nivel teológico se aplica antropológicamente y despierta toda la filosofía existencial para mí también por ahí empezó el tema si leen el parágrafo este 36 yo digo Levinas descubre la existencia del otro pero lo hace justamente a partir de Heidegger y Heidegger dice el ser es el horizonte del mundo y Heidegger ha trabajado mucho Hegel pero también ha trabajado pero de todas maneras ha caído en la trampa hegeliana ha puesto al ser como el horizonte del mundo y más allá del ser tiene problemas en el parágrafo 43 de Ser y Tiempo 43 es que se ve al fin su idealismo existencial porque él va a decir algo así como lo siguiente la totalidad de mi experiencia es el mundo el mundo como comprensión del ser pero en realidad lo que constituye mi cotidianidad es eso que es parte de mi mundo porque lo que no es parte de mi mundo no tengo experiencia está en la exterioridad de mi mundo y de ello ni hablemos o es decir él no logra ver como pueda ver una realidad más allá del ser y como esto es una necesidad de la racionalidad misma el avanzar su existencia es lo que hace subir la rosa crece desde sí no porque yo la conozca ni porque está en mi mundo había rosas antes que el ser humano quiere decir que hasta biológicamente antes del homo sapiens ya había rosas quiere decir que la rosa existía realmente aunque nadie la conociera yo no estoy diciendo que alguien la conocía antes del mundo porque no puede ser pero existía sabemos que hay millones de años que hay rosas y un día entró en mi mundo y fue un fenómeno y digo la flor por excelencia la rosa la rosa en mi mundo tiene un significado y un sentido pero la rosa como tal es real hay que distinguir entre la realidad de la rosa y el ser de la rosa en mi mundo bueno de la misma manera yo debo suponer la existencia del otro aunque de él no tenga ninguna experiencia pero además sabiendo que no es una rosa sino que es otro mundo que es otro ser y otro ser libre como yo y que él también me está a mí incorporando a su mundo de su manera que no es la mía en una lógica de la identidad sino de la analogía porque si él me mete adentro de su mundo como si ya me conociera pues me va a dominar y la dominación es justamente eso aplicar a la exterioridad del otro una lógica de la identidad lo distinto lo hago diferente y lo pongo bajo mi dominio ese es el mal y esa es la dominación ética es confundir la analogía con la identidad nada menos no lo tenía tan claro cuando hablaba de esto y entonces a partir de la fe de la palabra del otro entendí todo el divinazo y levinaz en la culminación para mí de esta historia que empezó próximamente en Schelling pero cuyos antecedentes pueden verse hace miles de años en el pensamiento semita como categorías cotidianas de la que nunca se hizo pienso yo filosofía sino que se hizo miren que paradójica teología porque Kierkegaard hace teología de la fe y se dice el Tomás de Aquino hay cuatro virtudes cardinales antropológicas humanas del cual la filosofía puede trabajar la fortaleza la temperancia la justicia la prudencia Aristóteles pero la fe la esperanza y la caridad son virtudes teologales yo le creí a mi nieto que me dijo hay alguien en la puerta fue un acto de fe es teologal es perfectamente antropológica más bien de ese acto después pienso que puedo creer en un Dios pero le creí primero a seres humanos y y en mi filosofía con eso me basta lo demás lo dejo fuera no porque lo niegue no lo incluyo que es distinto entonces fe en el otro es antropológico esperar que sea feliz es antropológico amar al otro es antropológico fe esperanza caridad virtudes antropológicas pero nunca habían sido pensadas en la filosofía habían sido teologizadas entonces para mí Levinas es el primer filósofo miren lo que voy a decir que filosofa la experiencia semita había sido teologizada pero nunca se la había trabajado como filosofía el pensamiento árabe y llamado mesiánico cristiano tomó la revelación positiva de un dios como lo teológico y lo que mi razón puede dar cuenta como filosófico eso por el siglo séptimo para mí fueron recién los árabes los primeros porque los griegos fueron teólogos y todos los cristianos fueron teólogos los padres de la iglesia y todo para los cuales la filosofía era teología si no leen el libro de la metafísica aristóteles el tema son los dioses no es lo secular ni existe la idea de secular lo secular es moderno y de origen más bien árabe medieval cristiano lo secular ¿por qué? porque separan estado de iglesia y secularizan al estado y eso es un efecto del cristianismo va a haber un seminario sobre laicidad y he aceptado formar parte y voy a contradecir casi todo lo que se piensa sobre el tema voy a decir aunque ustedes no crean el pensamiento laico es de origen cristiano total miren el problema que tienen los musulmanes tienen un estado teocrático todavía y los chinos secularizaron el estado gracias al marxismo que es también occidental y cristiano todos los estados fueron teocráticos ¿cuál fue el primero secularizado? el romano ¿y por qué? y porque una iglesia muy institucionalizada según el derecho romano y los romanos tuvieron el genio jurídico más grande de la historia por eso que la religión del imperio romano es juridicista y le dijo así que usted es la conexión con los dioses el pontífice el emperador pontífex es el puente con los dioses era el emperador y entonces la comunidad religiosa dijo no el estado no es nada que ver nosotros somos la conexión con la divinidad una comunidad religiosa la iglesia y la definición la definió jurídicamente y secularizó el estado romano y le dijo todos los dioses usted pues no son dioses abajo se los mandaron a todos al circo por ateos porque eran ateos de todos los dioses del imperio ¿quiénes eran? los cristianos iban acusados de ateos y después que terminaron con todos los dioses romanos el estado romano era singular ¿quién lo inventó? el cristianismo lo que pasa que después el cristianismo se invirtió y pasó a ser el fundamento del sacro imperio ¿y dónde sacaron los sacros? ese es el problema se contradijeron y entonces se re-secralizó el estado entonces el propio cristianismo se contradijo y se fuso como fundamento el estado y Hegel es el mayor de todos Hegel dice la religión es el fundamento del estado entonces viene Marx y dice crítica política ¿cómo se comienza la crítica contra el fundamento del estado? ¿y cuál es el fundamento del estado? la religión entonces el comienzo de toda crítica es la crítica de la religión y entonces los marxistas estándar dijeron ven la religión hay que liquidarla si eso no lo dijo Marx dijo para poder criticar al estado siendo la religión el fundamento según Hegel que es la inversión del cristianismo según el fundador que luchó contra el templo y dijo el origen de toda mi crítica es contra el templo eso es lo que dijo el fundador del cristianismo o no toda la acción de un tal Yeshua ben Joseph fue contra el imperio romano y contra el templo además no era sacerdote así que él dijo el comienzo de toda crítica es la crítica a la religión del templo y el templo lo mató porque dijo eso que tal a la inversa de todo vamos a invertir al marxismo para ponerlo de pies según Marx porque los marxistas han invertido al marxismo y lo han puesto de cabeza entonces digo estas cosas y en mi página sale un vídeo entonces uno que dice que barbaridad este profesor que dice que más no era ateo se ve que no ha leído nada de Marx tengo que responderle a uno que me está objetando en el internet pero si respondo a cada uno pues no tengo tiempo de seguir escribiendo pero le estoy por decir léate las metáforas teológicas de Marx y ahí vas a entender lo que pensó Marx a Marx hay que situarlo en 1840 50 60 70 y no en la Unión Soviética en el 1920 30 40 porque si lo situamos en la Unión Soviética no entendemos nada de lo que dijo y no es válido más en cambio es más válido que nunca porque estas cosas son muy actuales ahora como yo estoy muy entusiasmado pues ya he pasado la hora es para decir que el tema no lo situaba cuando estaba escribiendo el texto que les he comentado como un texto sobre la analogía ahora lo estoy leyendo como desde la analogía y es lo mismo pero se ve lo que significa lo analéctico el método analéctico significa dar respeto lugar al otro al otro ser humano singular a la otra comunidad a la otra cultura a otra clase y entonces tomarme muy en serio el discurso del otro y entonces es toda una concepción de la verdad es una concepción del bien es una concepción de la política y por supuesto de la ética y también de la ontología y toda la filosofía pero si a su vez eso lo situamos en América Latina y en la dependencia bueno eso es lo que yo llamo filosofía de liberación es pesada es dura es universal está centrada en lo más central del pensamiento de la modernidad y atravesando ese pensamiento es que ahora podemos desfondarlo y refundarlo y ahora estoy más convencido que nunca lo que escribí hace 40 años que me valió sufrimiento la bomba que me pusieron fue meses después de aparecido hay que leer la la el libro desde la bomba y Raúl Foné de Tanjur con razón me dijo Enrique cuidado no uses tu bomba como argumento y yo le dije de acuerdo no uso la bomba como argumento pero la uso para mostrar su realidad si me pusieron la bomba fue porque al menos los que me la pusieron entendieron algo de lo que yo había escrito y por eso cuando vi mi casa destruida por la bomba un hueco en la pared y hasta la obra de Hegel destruida les aseguro que el primer acto hace 40 años ahora se está festejando festejando o celebrando o recordando la dictadura lo primero lo primero que en mi subjetividad surgió fue en serio esto al menos los que pusieron la bomba entienden lo que estoy escribiendo porque a veces mis alumnos no lo entienden yo quería esta edición y me la conseguí sí esta fue la la primera Gracias. Gracias.